La alcaldesa de esta cabecera departamental acompañó a empleados de la comuna en el reparto de juguetes que inició en el caserío El Triunfo. Un carrito y un jugo y una galleta de la alcaldía. Este día hemos iniciado la entrega de juguetes a diferentes colonias y cantones. Esta es la entrega que siempre se hace en las navidades y a ellos ya los están esperando a esta fecha, pues ya están preguntando que si vamos a llegar a las colonias. Las autoridades municipales llevaron la alegría de los juguetes a los niños que ya esperaban en una de las viviendas donde se acostumbra hacer la entrega. Este día pues comenzamos con la entrega de los juguetes y refrigerio a los niños, pues siempre por ocasiones de navidad, cada año se les entrega por parte de la municipalidad. Y como parte del consejo, cada concejal anda su grupo de equipo de trabajo en cada comunidad y eso andamos ahorita, pues gracias a Dios, pues el consejo ha tomado bien. Traerle esta alegría a los niños de navidad, pues sabemos de que hay padres de escasos recursos y a veces no pueden, como uno como padre también quiere que sus hijos jueguen y eso como alcaldía pues lo estamos haciendo. Muy feliz porque como este es al año y los niños se alegran. Bueno, uno de madre agradece porque le dan un juguetillo y a uno antes que nadie le daba nada y ahora gracias a Dios siempre tienen el acuerdo todos los años. La actividad es coordinada por la ADESCO del lugar, quienes también estuvieron en la entrega para su verificación. Hacemos el listado de los niños y lo mandamos a la alcaldía, eso es lo que hacemos. Paralelamente a esta entrega, niños de otros sectores recibieron su regalo navideño. La programación se extenderá hasta cubrir los caseríos de los diferentes cantones. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.